Bueno Luis, me imagino la alegría, un partido muy complicado, bueno, llegó el gol justo en el último minuto de primer tiempo, un gol de cabeza tuyo, me imagino muy contento, ¿no? Sí, muy contento por el gol y porque seguimos ahí arriba peleando. Ahora la fecha que viene, una fecha muy importante ya que yo también era ahí y va a ser importante ganar ahí también. Una fecha clave, como decía, porque bueno, vuelven a recuperar la punta, por lo menos hasta que juegue San Lorenzo y la próxima fecha lo enfrentan en la anteúltima. Sí, esa fecha, la fecha que viene va a ser muy importante, sabemos que ellos también juegan bien y bueno, va a ser un lindo partido. Me imagino que las expectativas de volver a lograr el título como lo hicieron el año pasado están más que intactas, ¿no? Sí, ese es nuestro objetivo, ¿no? Lograr, entrenamos todo para eso, para poder salir campeón el fin de año y festejar todo junto. En lo personal, ¿cómo vas notando tu nivel? Sos muy importante en este equipo, más allá de que jugás de defensor, siempre que pasás al ataque tenés participación, ¿cómo te estás sintiendo ya en el cierre del año? Bien, la verdad que muy bien, gracias al equipo también, porque gracias a ellos participo del juego y no, me siento bien, lo personal muy bien. Bueno Luis, hablábamos la semana pasada que también te tocó marcar, que hoy era una final y bueno, lo jugaron así, dieron vuelta un partido terrible, bueno, están a un pasito del bicampeonal. Sí, no estamos a un paso, sabíamos que este partido lo teníamos que ganarse así y bueno, desde el momento que ellos se quedaban con el hombre menos, creo que fuimos todo el partido superior y se nos dio la oportunidad de convertir a mí, a Valentino, que la verdad es muy importante para nosotros. Arrancaron perdiendo, pero demostraron personalidad, demostraron por qué son la mejor división que tiene River en mucho tiempo, un orgullo, ¿no? Formar parte de este equipo. Sí, la verdad es un orgullo, estamos a un paso de convertir algo que muy pocas veces River lo hizo con divisiones inferiores, que es el bicampeonato y bueno, muy contento por eso y por el grupo en general. Es un gran equipo, muy bien trabajado por Pablo Lavallén, pero sos el mejor jugador que tiene por hoy la séptima. No, no sé, yo creo que el mejor jugador es el equipo en general, tanto si yo no, si Cicarelli no me metía en la pelota, yo no hacía el gol y es todo así. Imagino el bicampeonato, lo hablábamos la semana pasada, estaba cerca, ahora está mucho más cerca, a ratificarlo la semana que viene y festejar. Sí, lo importante es que dependemos solamente de nosotros y no de otros resultados, es decir, jugar ese partido con tranquilidad como lo hicimos hoy. Bueno Luis, me imagino contento por la victoria, si pudieron sobreponer a la derrota como que empezaron el primer tiempo y terminaron con los tres puntos. Sí, por suerte pudimos salir adelante por el gol que no hicieron, pero nunca nos dimos por vencido y dimos vuelta el resultado. Sí, en invicto en esta etapa campeonato, la única categoría en River, me imagino que el balance es más que positivo, si bien empataron varios partidos es muy importante estar invicto, ¿no? Sí, obvio, es muy importante, al igual que el arco en cero, lo tratamos de mantener casi siempre, pero a veces no se puede y igual hay que seguir así como seguimos, que demostramos que podemos pelear campeonato. En lo personal, estas semanas para vos me imagino fantásticas, ¿no? Con la selección te coronaste campeón en México, con otros chicos también, otros cuatro más aquí, compañeros tuyos, ahora la victoria con la octava, me imagino soñado esta semana, ¿no? Sí, la verdad que sí, salir campeón allá y hacer algo histórico con la selección y después venir acá y ganar, la verdad que es una alegría enorme.